Todos hemos escuchado la caída de un rayo durante una tormenta, es una gran descarga eléctrica proveniente de las nubes a una temperatura de unos 27 mil grados centígrados, incluso más caliente que la superficie del sol, que se encuentra a unos 5 mil grados centígrados. ¿Pero sabes qué posibilidades tienes de ser impactado por un rayo? Bueno, no son altas, así que puedes dormir tranquilo. Pero si eres de los que compra boletos de lotería con la esperanza de acabar con la mala economía de tu vida, pues quizás es mejor que dejes eso, porque ser golpeado por un rayo es más probable que ganar el premio mayor. Según el Servicio Nacional del Tiempo en Estados Unidos, cada persona tiene una probabilidad de 1 en 700 mil de morir a causa del impacto, y en toda tu vida una probabilidad de 1 en 3 mil de estar en el área de golpe de un rayo. No es tanto si lo piensas. Ahora, que si crees que porque en tu pueblo no hay tormentas nunca te pasaría esto, pues déjame decirte que no solo en las tormentas se forman los rayos, sino que también en erupciones volcánicas, huracanes, explosiones fuertes e incluso así nada más, aunque obvio, esto en mucho menor medida. Y si quieres saber qué posibilidades tienes de dejar de ser pobre con la lotería, pues son de 1 en 139 millones para el aero millón. Así que madura y ponte a buscar otra forma de hacer dinero, que así matemáticamente jamás vas a mejorar. Ahora, ya sabemos qué tan probable es morir por un rayo, pero ¿y en un accidente de avión o uno de carro? Pues veamos. Aunque parezca mentira, el momento más peligroso de estar en un viaje en avión no es estando en las alturas, sino en el momento de aterrizar y de despegar. Aquí es donde la mayoría de las fallas se dan, pero son pocas. De hecho, es más fácil morir de cáncer o de un fallo cardíaco, ya que solo existe un 0.1% de chances de que tengas un accidente fatal. Y en México, año con año, más de 80.000 personas pierden la vida por algún tipo de cáncer. Ubicándolo como la tercer causa de muerte, lo peor de todo es que hay lugares que ni medicamentos para esta terrible enfermedad tienen, dejando a las personas a su suerte. Ahora que si te mueves mucho en auto, estos serían tus datos. En 2018, el 2.2% de todas las defunciones en México fueron por un accidente de carro. Esto es bastante si tenemos en cuenta todas las personas que murieron. Y de estos, los hombres fueron en más cantidad que las mujeres. Lo más triste es que el 30% de todos los casos son peatones que simplemente iban por ahí a su trabajo o por un kilo de tortillas y un carro terminó aplastándolos. La vida es cruel. Bueno, pero pasemos a algo más natural. La muerte por un oso. Y no hablo del oso que hiciste cuando te declaraste tu crotch en la escuela y te rechazaron, sino de un oso pardo. Para esto se toma la actividad en el Parque Nacional de Yellowstone, que recibe 3 millones de visitantes cada año. Así que tienes la posibilidad de 1 en 2.1 millones de perder tu vida siendo mordido por un oso. Así que no les temas, los animales no son malos, simplemente están perdiendo sus hábitats por el rápido crecimiento demográfico del humano. Y tienen que convivir cada vez más con nosotros. Se defienden cuando se sienten intimidados o cuando tienen crías y creen que están en peligro. Muy bien, ahora para un último dato estadístico, algo que le puede interesar a la mayoría de los mexicanos. ¿Qué probabilidades hay de salir de la pobreza si nazas en una familia pobre? Ojo, nacer pobre, no que por malos negocios o decisiones hayas perdido tus ahorros o inversiones. Para esto van a influir varias cosas más, no solo el nivel económico de tu familia. Por ejemplo, si nazas en la parte norte del país, pues aquí 46 de cada 100 personas lograrían salir de este bajo nivel monetario. Sin embargo, si naciste en la parte sur del país, pues tienes los números en contra. En esta región solo 14 personas lograrían mejorar su estatus económico. Enorme diferencia entre norteños y sureños mexicanos. Pero no todo es color de rosa para los del norte. Aquí ser una persona con un color oscuro pesa más del doble que serlo en estados del sur. Las personas blancas, o claras por así decirlo, tienen mayores oportunidades de ascenso en los trabajos. ¿Ves? Eso es racista. En cuanto al género, también influye. Cada año pesa menos, pero todavía existe una pequeña diferencia. Ser mujer te deja un nivel abajo en el crecimiento profesional, pues solo 25 de cada 100 mujeres mejoran su estatus social y económico por 29 hombres. No es mucha la diferencia, pero la meta es que tanto mujeres y hombres tengan mismas oportunidades en todos lados. En total, ya considerando color, género y todos los rasgos que te mencionamos, en México tenemos que si naces pobre, 75 de cada 100 personas van a seguir siendo pobres, mientras que 25 lograrán escalar varios niveles. Pero no significa que estos 25 se hagan millonarios. Estos datos fueron tomados por parte del CEI, Centro de Estudios Espinosa Iglesia, en su informe Movilidad Social 2019. Ya sé que te aventé muchos números, pero yo sé que eres bastante inteligente y fuiste capaz de entender todo lo mostrado en este video. ¿Y le entendiste? Sí, hice un trabajo sobre eso. Antes de despedirnos, queremos recordarte que contamos con una página en Facebook en la que subimos buen contenido, así que te la dejamos en la descripción del video. También hemos llegado a los 100 suscriptores, y aunque es poco comparado con otros canales, para nosotros es un gran logro. Muchas gracias a todos. Nos vemos en un futuro video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!